Hola, hola, namasté, bienvenida, bienvenido a tu práctica de hoy de yoga para tu tarde. Vamos a disminuir la exigencia que tuvimos durante el resto del día y dejar ir todos aquellos pendientes para continuarlos mañana. Antes de comenzar, quiero comentarte que si quieres profundizar en tu práctica encontrando sesiones más parecidas a las que tendrías en un estudio físico puedes entrar al estudio online yogacomaruk.com donde además de permitirte profundizar en tu práctica, apoyas al canal. Y la otra forma de apoyar el canal es que dejes tu like, tu comentario y además si quieres también puedes unirte como miembro donde apoyas con 50 pesos al mes que es como 3 dólares y tienes acceso a emojis exclusivos para dejar en los comentarios. Ahora sí, sin más, colócate sobre tu tapete en una postura del niño y vamos a comenzar. Rodillas separadas al ancho del tapete junta los dedos gordos de los pies lleva glúteos a talones y sin que se despeguen los glúteos de los talones camina con las manos al frente hasta que tu frente se acerque al suelo. Inhala profundo por la nariz y exhala por tu boca como un caballo que se relaje la musculatura de tu rostro repite 3 veces más inhala dos veces más una última vez y ahora disponte a respirar solo por tu nariz nota como se expande tu caja torácica y lo puedes sentir en tus muslos conteniendo esa expansión ligeramente aquí percibe como estás haciendo un breve escaneo corporal con tu atención relaja todas esas zonas que se tensan de forma involuntaria como el rostro la mandíbula tus hombros tus puños o tu abdomen y aquí dale una intención a tu práctica hoy suave lleva la mirada hacia las manos y como puedas vamos a ir hasta una cobra apoyando pelvis en el suelo juntando más las piernas no por completo pero más cerca una de otra hombros lejos de los oídos llévalos hacia atrás y suave aterriza ombligo costillas pecho saca palmas saca palmas del tapete y levanta pecho nuevamente activa tratando de juntar los codos detrás de tu espalda siente tu musculatura fuerte activa y aquí apoya palmas nuevamente y sin que los hombros se vayan hacia adelante sin que pierdas esta intención de que los codos vayan hacia atrás empuja nuevamente voltea a ver tus pies por encima de un hombro y luego por encima del otro un par de veces más nota si hay molestias en tu cuello y si es así no insistas mucho no lo juzgues es solo información que te indica tu cuerpo muy bien suave vas a bajar abdomen costillas pecho ahora clava bien tus rodillas en el tapete puedes juntar aún más las piernas pies juntos cerca de los glúteos y como una tabla una línea de rodilla a tu cabeza empuja ok y nuevamente bajamos empuja tres veces más que fluya la sangre en tu tren superior dos veces más y vamos a apoyar manos debajo de los hombros separar las rodillas al ancho de las caderas y haz movimientos de vaca, gato inhalando y exhalando si aún no lo has hecho haz tus exhalaciones sonoras respiración 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 como si imitaras ligeramente el sonido del mar tres veces más tres veces más ahora siéntate sobre tus talones lleva tu mano derecha frente a ti tu mano derecha gira los dedos hacia abajo y sobre todo si hoy usaste demasiado las manos esto va a ayudarte mucho vas como a empujar hacia abajo como si ordeñaras tus dedos empuja y suelta empuja deja que se deslice ligeramente el agarre hasta que sueltes y así recorre cada uno de tus dedos si estuviste mucho tiempo en la computadora o haciendo manualidades esto es una joya cambiamos de palma mano izquierda gira los dedos hacia el piso y ahora mano derecha pero deñando cada dedo empuja con tu coronilla el techo para que tu espalda no se mantenga colapsada sigue tu propio ritmo cuando llegues al pulgar y termines vas a elevar ahora tu brazo derecho la palma que vaya hacia tu espalda alta no importa si se ve más así no importa si se ve diferente a mí haz lo que puedas tu mano izquierda va a empujar el codo hacia atrás respira aquí es muy normal que las costillas se abran trata de activar tu abdomen como si fueras a recibir un golpe en la boca del estómago eso bien puedes quedarte aquí o intenta con tu mano libre tu mano izquierda alcanzar a la derecha detrás de tu espalda no lo forces los hombros son delicados respira dos respiraciones más el sonido en la exhalación te mantiene presente y te permite contar las respiraciones fácilmente vamos a cambiar ahora mano izquierda va al tope de tu espalda y tu mano derecha al codo izquierdo para ayudarte sostén aquí activando tu abdomen recuerda puedes cerrar tus ojos un momento y reconoce que has hecho suficiente el día de hoy el trabajo es raro que termine así que puedes soltar ahora tu mano derecha opcional si lo hiciste del otro lado va a buscar a la izquierda detrás de tu espalda puedes hacer como estos movimientos con la muñeca para ir acercándote poco a poco con el tiempo hacia la otra mano si no sale hoy eventualmente saldrá pero esos movimientos te acercan a ese camino entonces el trabajo casi nunca realmente se termina así que suéltalo mañana habrá tiempo no es algo de vida o muerte no es algo que ponga en peligro tu supervivencia eres un ser capaz creativo así que permite soltarte última respiración y relaja toda esa carga acumulada en los hombros disminuye vamos a colocar puntas de los pies en el piso y a elevar las rodillas a un perro boca abajo enleva tu pierna derecha atrás y arriba abre la cadera y dobla tu rodilla derecha primero trata de que la rodilla derecha apunte lo más hacia el techo que puedas y ahora con tu pie intenta alcanzar lentamente el piso de verdad lentamente tu brazo izquierdo es un pilar tu pie izquierdo también puedes ayudarte doblando la rodilla izquierda para hacerlo más sencillo incluso que el pie esté más cerca del piso si eso te da miedo y en cámara lenta aterriza el pie y siéntate muy bien ahora que se quedó en el piso respira no hace falta que te estés rascando moviéndote todo el tiempo pie izquierdo mano izquierda y pie derecho con tu pie izquierdo y derecho vas a elevar la pelvis y sube lo más que puedas repite tres veces esto ok venga comienza cuenta por ti mismo por ti misma y en el último quédate lo más arriba que puedas sostener activando glúteos y todo lo que puedas en tu cuerpo y con tu brazo derecho haz círculos lentos con tu hombro lentos 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 que abarquen tu rango completo de movimiento como si quisieras dibujar un círculo gigante y ahora en sentido contrario también continúa respirando recuerda que es temporal esta incomodidad y esta incomodidad te fortalece y suave vas a apoyar palma derecha nuevamente en el piso y lleva tu rodilla entre manos tu pie derecho no importa si está cerca de tu cresta ilíaca recuerda bájale a la autoexigencia aquí mantente lo más arriba que puedas si puedes incluso sacar manos hazlo tres respiraciones uno también puedes sostenerte de tu mat dos tres y vamos a inclinarnos hacia adelante y sostener cinco respiraciones puedes colocar palma sobre palma para recargar tu frente o estirar los brazos hacia adelante uno dos ahora que estás en contacto con la tierra imagina que todo eso que ya no necesitas hoy se derrite hacia el piso colapsa sobre tu glúteo derecho y vas a traer la pierna izquierda al frente si duele la rodilla que está abajo estírala ok tu pie izquierdo está a la derecha de la rodilla derecha trata de que ambos glúteos estén en contacto con el suelo empuja con tu cabeza el techo y torsiona tu brazo derecho está abrazando la pierna izquierda cada exhalación activa tu abdomen y empuja nuevamente el techo con tu cabeza suave regresas y ahora lleva pies hacia un costado y ve hasta tu perro boca abajo por un momento sosténlo y nota la diferencia en tu sensación entre tu lado derecho e izquierdo ahora eleva la pierna izquierda abre la cadera tratando de llevar el glúteo izquierdo sobre el derecho dobla la rodilla puedes puedes voltear a ver ese pie que está volando y vas a intentar resistir con tu brazo derecho y bajar lentamente en cámara lenta el pie izquierdo al tapete y tres veces subes el hombro no se acerca a tu oído mantén empujando y quédate lo más alto que puedas sostener y dibuja círculos con el brazo libre lentos y amplios en esos momentos donde hay incomodidad es donde interviene tu motivación tu intención tu propósito de hoy recuérdalo sentido contrario sin un propósito sin una intención sin una motivación es difícil continuar cuando las cosas se ponen difíciles o incómodas muy bien vuelve a apoyar mano izquierda en el tapete y lento lleva tu rodilla izquierda entre tus manos acomódate que no estés colapsado o colapsada ni a la derecha ni a la izquierda y eleva el torso lo más que puedas puedes sostener sin apoyar tus manos o jalando tu mat tres respiraciones uno dos tres y ahora inclínate hacia el frente sostén cinco respiraciones inhala expande por completo tu caja torácica exhala uno dos tú puedes de las pocas cosas que están bajo tu control puede ser el ritmo de tu respiración maravilloso dos respiraciones más la respiración se da de forma automática pero también puede darse de forma voluntaria no es como el latir del corazón que solo se da de manera automática sin embargo la respiración ayuda también y afecta la tira de tu corazón suave eleva el torso y la pierna derecha traela hasta por fuera de tu rodilla izquierda ¿a qué me refiero a por fuera? por fuera de tu mat o sea hay un centro y cuando nos referimos a por fuera o dentro nos referimos a más lejos del centro del mat o más cerca muy bien alarga tu espalda y torsiona brazo izquierdo abraza la pierna derecha y trata de girar lo más que puedas hacia atrás sin que se encorve tu espalda por eso empuja el techo con tu cabeza lentamente regresa el torso al frente vas a abrir tu compás de piernas aquí puede ser más cerrado el compás dependerá de tu capacidad hoy puedes doblar las rodillas si tu pelvis te impide ir hacia adelante y busca desde tu pelvis arquear como si hicieras una colita de pato como si quisieras que todo tu piso pélvico estuviera sobre el suelo y con piernas dobladas o estiradas da igual intenta ir hacia el frente por última vez cada exhalación suelta un poco más acercándote aunque sea milímetros al piso en la siguiente inhalación sube vértebra por vértebra apoya apoya plantas de tus pies en el suelo y baja lento sobre tu tapete apoya nuevamente tus plantas en el suelo si se elevaron y eleva tu pelvis a la postura de puente trata de que la cara externa del hombro sea la que está en el piso para que tus homóplatos se acerquen y tu pecho se abra no tiene que estar necesariamente el pecho en contacto con la barbilla pero puedes intentar acercarte empuja con tus piernas mucho tres respiraciones más y suave aterriza tu espalda al suelo abre tus brazos en cactus o en cruz dobla tus rodillas hacia el pecho sacando las plantas de los pies de los pies del suelo y deja caer rodillas a tu derecha y gira tu cabeza al lado izquierdo y desde este punto cierra tus ojos relaja tu rostro y en tu mente recita lo siguiente notando quien o quienes aparecen en tu mente deseo que seas muy feliz que goces de salud y que tu vida tenga serenidad deseo que seas muy feliz que goces de salud y que tu vida tenga mucha serenidad lentamente sin abrir tus ojos lleva piernas hacia la izquierda y ahora gira tu cabeza a la derecha ahora independientemente de quien haya aparecido en tu mente ahora voluntariamente imagínate a ti en esa versión que ves en el espejo actual inhala profundo exhala y repite en tu mente deseo que seas muy feliz que goces de salud y que tu vida tenga mucha serenidad deseo que seas muy feliz que goces de salud y que tu vida tenga mucha serenidad y lentamente abraza rodillas a tu pecho lleva frente a rodillas y regálale a tu cuerpo un pensamiento auténtico personal de gratitud y cuando termines relaja la cabeza en el piso alineada con la línea a lo largo de tu mat en el centro y lentamente estira tus piernas a lo largo y a lo ancho del tapete los brazos a los costados y tu cuerpo lo más simétrico que puedas como si una línea central te dividiera entre tu lado derecho y el izquierdo ahora en tu shavasana la postura final deja que todos los efectos de tu práctica se asienten en tu cuerpo y relájate te lo mereces solo unos minutos permite soltarte por completo yo te indicaré cuando terminar de tu lado Gracias. Imagina que cada parte de tu cuerpo que está en contacto con el suelo se va derritiendo. Hasta sentirte por completo como un líquido. Ahora imagina que alguien va a estirar tu cara. Y relaja tu rostro así, dispuesta, dispuesto a recibir ese masaje. Y poco a poco comienza a mover tus dedos, tus pies, tus manos. Si tienes más tiempo puedes quedarte en tu Shabazzana el que desees. Y si estás listo, lista, estírate y ve a una posición fetal al costado de tu preferencia. Y poco a poco empuja el piso para poderte reincorporar sentada, sentado. Junta palmas frente a tu corazón. Y cerremos aquí. Tomando una respiración bien profunda. Inhala. Y suelta. Nota cómo te sientes ahora. Y te invito a que realices esta práctica cada que lo necesites en aquellos días pesados donde te cuesta trabajo soltar. Y de corazón a corazón. Namasté. Infinita gratitud, agradezco mucho tu tiempo y energía invertidos aquí, el haberme permitido guiarte. Mi nombre es Baruk Acosta. Es un placer estar aquí contigo. Y te invito a que comentes qué te pareció esta práctica, a que compartas el video, a que le des like. Y como te dije al principio, si quieres aportar más al canal, entra al estudio online, yogacombaruk.com o puedes unirte como miembro. Sin más, deseo que tengas un excelente día y nos vemos muy pronto en la próxima práctica. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video.